Ahora les vamos a anunciar que es la segunda finalista. La segunda ronda de Optimist World es... Estados Unidos. Bueno, es Estados Unidos. Segunda finalista. Bueno, gran sorpresa. Se daba como una de las grandes favoritas. Y ahora, hay dos concursantes que son Perú y República. De la República Dominicana. Están nerviosas. Y ella dice que sí un poco, que está ahora en manos de Dios. Una de ellas será la nueva Miss World. Pero la Virreina también tiene grandes responsabilidades y trabajos. O sea que también se tiene que sentir muy orgullosa de haber logrado esta posición. Les deseo muchísima suerte. Usted votó el novedor del mundo. Y la señora Julia Morley nos dirá quién es la 54ª Miss World. Miss World 2004 es... Miss Perú. Perú. Perú, bueno, un gran logro. Nuestro hermano país de Perú tiene una nueva Miss Mundo. Y como Virreina tenemos a República Dominicana. Creo que América tiene que celebrar las tres mujeres más bellas del mundo que estaban en América. Queremos agradecer a quien hizo posible este gran trabajo y esfuerzo humano a la organización Miss Mundo Colombia, a RTI Colombia. A nuestros patrocinadores, British Airways, que hizo posible el traslado de Paola Mariño. Coda, Cafam, Lotería 9 Millonaria, Penalco, Skoda, Pax y Dermosel. Igualmente agradecemos a la Universidad Sergio Arboleda, al sector petrolero, a la lavandería Top Class, Vikingos, a EPM, al Banco de Bogotá, a Visa Electron. Que han hecho posible que trajéramos esta señal en directo desde la China. Para todos ustedes un agradecimiento por acompañarnos en esta transmisión. La Alcaldía Mayor de Bogotá en campaña de Quiéreme Mucho, Quiéreme Hoy y al convenio del Buen Trato. Porque Miss Mundo es belleza con un propósito. Y aquí tenemos a la nueva soberana de la belleza.